Suave recogida de beneficios en el IBEX 35, el selectivo español ha cerrado el jueves con pérdidas del 0,45% hasta los 9.423 puntos. Apenas un puñado de valores han acabado la sesión en positivo, con Fluidra y Enagás liderando los repuntes. En el lado contrario de la balanza, Merlin, Colonial, Melia y Grifols han sido los peores valores de la sesión. Los inversores han descontado este jueves los datos de paro semanal en Estados Unidos, que han repuntado un poco más de lo previsto, a la espera de que el viernes se publique el informe de empleo de febrero, una de las principales referencias para la Reserva Federal. Junto al informe de inflación del próximo martes serán los dos grandes factores que terminarán decantando la decisión de la FED sobre una posible subida de 25 o 50 puntos básicos el próximo 22 de marzo. El presidente del Banco Central, Jerome Powell, ya ha advertido este martes que el nivel final de los tipos de interés será más alto de lo esperado.